¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en Animal Crossing New Horizons y vamos a continuar. Día 4, en teoría, nos habrá en el museo y podré dejar todos los peces que he ido consiguiendo. Estoy por la tarde, no sé si habrá algún tipo de diferencia, si habría que ir por la mañana o por la tarde, pero bueno. Sí que tengo entendido que por lo visto el domingo hay que jugar por la mañana, porque por la mañana viene alguien que no... que no es común aquí, que viene de vez en cuando pero que no vive aquí. En teoría deberían venir aquí dos visitantes nuevos y me han dicho también que ahorré también para el domingo. Aún así quiero comprarme el disco que hay en la tienda, porque cada día hay alguien distinto. ¿Y este? No sé quién es este. ¡Hola! ¡Exacto! ¡Por fin! Perfecto. ¡Ah, bien! Ya lo han abierto, es verdad. Que les di los materiales. Hemos creado un catálogo para Telenot. Pasad por la oficina de gestión, si os interesa. ¿Tenemos oficina de gestión? ¡Gracias! Si te he ido. ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Hola! Y te voy a enseñar a seguir. ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿Hola, chico! ¡Hola. Tiene pinta que a lo mejor esta gente con la que está hablando Es la gente que le dije que se viniera a la isla Traje a dos, ¿no? Sí, bueno, traje a la osa hormiguera Y traje a Leoncio, creo que se llamaba Bueno, por cierto Me han dicho, me pasó una amiga Una especie de horario O sea, una especie de calendario de cosas que tengo que hacer cada día, digamos Porque si no, como buen novato que soy Se me olvidan las cosas Entonces me ha dicho que vaya haciendo cosillas en orden Como por ejemplo, para empezar Comprobar el correo Que lo estoy viendo ahora Y justo es por eso por lo que me he acordado Porque va en ese orden Alguien te envía de una postal Si tú también quieres enviar postales a tus amigos Puedes hacerlo desde el aeródromo Anda ahí, mi amiga Cuando recibes una postal Esta se guarda en la consola Y no se puede recibir de nuevo Las postales no recibidas Se quedan en el servidor durante 90 días Y tras controlados de tiempo Se borran Puedes tener hasta 300 postales en el servidor Si superas el límite Se irán borrando Y empezando Por las más antiguas Ten en cuenta Que no podrás recibir postales Que se vayan borrado Reputo Con amor Perfecto Ahora vemos que es ese regalo Juliana ¿Quién es Juliana? Habitantes de Cremínium La Yaya Juana Solía ir de pueblo en pueblo Vendiendo nabos Y yo pienso hacer lo mismo Los domingos por la mañana Estaré en la isla Ida a verme por fin Juliana ¿Vale? Tota fusión Y un segundo Porque estoy escuchando Un Estoy escuchando ya Un regalito Oye Para empezar El primer huevo del día Mirad como empiezan A crecer ya las flores Como empiezan a crecer También los fósiles Vale Aquí tenemos la tienda de Nook Vamos a ver Que me han traído De regalito Que me han dado Suelo rompecabezas Pastel Perfecto Y tota fusión Vale Además quiero hacer cosillas Como Ponerme la corona de flores Me gusta más Que el sombrero este Que llevo Es más mono Digamos Que me quito el sombrero Vale Y aquí voy a poner Voy a seleccionar desde aquí Tota fusión Colgaré la pared Mandamos Vamos a probar esto Instale el suelo Ah mira Perfecto Super mono Esto lo voy a mandar Al trastero Tenemos aquí una lumina Que entiendo que es para vender Al trastero Entarimado de pino Y que más vamos a hacer Huevo El hierro También Maderas Todo lo que sea madera Y demás Al trastero Y ahora quiero La corona de flores Que estaba por aquí cerca ¿Dónde puede estar? Si la dejé yo por aquí ¿O la colgué en algún lado? Ah mira Está colgada allí La que acabo de liar Lo bueno es que podemos hacer esto Pulsando con la flecha aquí abajo Y decir Bolsillo Y quiero La cama Gíramera ahí Y como era esto Con el más Nos vamos a los bolsillos Y voy a poner Ah vale Están aquí Esto Ahí Quiero ponerlos todos juntitos Aquí vamos a poner La guernalda Más en el centro Y aquí Voy a poner El vestido Vale Y ahora me equipo La guernalda Como debe ser Parece bastante más mona Ahora sí Cosillas como Hablar con todos los Todos los Todos los Aldeanos Pero antes Como voy a hacer bien Ay debería haberme Debería haber sacado Todos los fósiles Voy a llevarme Todo lo que pueda Llevarme de aquí Todo lo que sean Peces y demás Me los voy a llevar Para llevárselos al museo Y los que me pueda aceptar Que se los quede Que no me acepta algunos Los Los que no me pueda aceptar Se los mando a A esto ¿Cómo se llama? Le digo que se los guarde ¿Y esto? Casa de Aníbal ¿Aníbal? ¿Tienes Aníbal? Ah es verdad No me acuerdo No me acordaba Tengo que utilizar Bueno Vamos a ir en orden Esto es el museo ¿No? Vamos a darle todo Porque estamos con los bolsillos llenos Tenemos que hablar Con el Pollo ese Que ha aparecido aquí En En la playa Está sobrando perfecto Bueno Es un búho Es una flor Lo entiendo Por fin Abro el museo Por supuesto Tus donaciones Lo han hecho posible Así que Gracias Vale Hay puertas a la izquierda A la derecha Y al sótano Cada una lleva exposiciones Donde se muestran Los ejemplares donados Hasta el momento Hemos mejorado el proceso Para aceptar donaciones Bien Aceptamos múltiples Vale Solo tienes que decir Aquello de Háblame de esto Vale Te he traído Todo lo traerle Donación Todo lo que te puedo donar Te lo voy a donar Esto 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 Y esto Mira que vienes bien cargado Pues si La verdad es que si El museo está dispuesto A través de la pantalla El museo Seguimos Solo un ejemplar ¿Te puedo ayudar con otra cosa? Eh No Pues antes de darle Nada Y recoger otras cosas Voy a vender O sea Voy a ir a A la tienda De los nukes Y le voy a decir Oye Pues vezo esto Tened cuidado Con sacudir las cosas Con una pala en la mano A no ser que nos llevemos el árbol A ver que tienen ¿Son ellos los que me venden ahora las canciones? O Las tiene por otra parte ¿Dónde? Un Sani Me inquietó enterarme Que os mudabais a una isla desierta Pero está mucho mejor De lo que quería Voy a intentar abrir un poquito más La ventana A ver si entra algo de luz Y que Parezca que no lo estoy viviendo En una cueva Es una isla preciosa Además ya no está desierta Y eso que nos llevamos aquí mucho tiempo Que sí Antes de que nos diéramos cuenta Socrates ya se había mudado aquí Y pudimos abrir esta rienda Vivir nuevas experiencias todos los días Nos anima mucho Y también divierte Y me alegro mucho Lo cierto es que He venido para darme una idea Para hacer una idea De cómo está todo y ver Si necesitáis ayuda Mi hermano y yo No queríamos perdernos La inauguración de vuestra nueva tienda Estaremos encantados De ayudar lo que sea posible ¿Tenéis alguna idea? ¡Qué amable, Piri! Dime que su hermana Se llama Milly Es un honor Que te haya siquiera planteado Venir a visitarnos Por eso ya que preguntas Creo que tengo una idea ¿Qué se te ha ocurrido? Bueno Tenemos que lidiar con algunos problemas logísticos Por ejemplo Dependemos bastante del correo Para recibir muchos de nuestros artículos Ahora que tenemos una tienda en condiciones Debería ser más fácil Obtener muebles y otros artículos Pero todavía nos queda Por encontrar a alguien Que nos suministre ropa Si esto es el caso Estoy de suerte A mi hermana y yo No nos costaría nada Acercarnos a la isla ¿Qué os parece Si nos pasamos de vez en cuando Para volver a los insulanos? Perfecto ¿En serio? Los vecinos Se alegrarán muchísimo Y nosotros más Si no lleven ropa Nosotros vendemos nuestro género Y la isla está bien abastecida Ganamos todos Es como yo No parece ni un chico Ni una chica Arreglado entonces Iré corriendo a darle La buena nueva a mi hermana Sí, habla con ella Se alegrará Esperamos volver a verte pronto Hola Ah, Miguel Disculpa que te hayamos hecho esperar Ya te podemos atender Gracias a tu ayuda Hemos podido abrir Esta nueva tienda fantástica Lleva su nombre en honor A que en su día Argentaba a nuestro admirado Señor Nook Bienvenido a Mini Nook Pero esto no son sus hijos Como puedes ver Tenemos muebles y artículos Que no se pueden hacer Mediante proyectos de bricolaje Además en la vitrina Junto con herramientas y demás Encontrarás papeles En la pared y suelo Esperamos satisfacer Todas tus necesidades de consumo Será un placer ayudarte Venía a venderos en realidad Ahora ofrecemos Tres servicios nuevos Compra de nabos Hemos oído que en el mercado De nabos de la isla Está a punto de arrancar No tardarás en ver por aquí A alguien que se comercie Comercia con ellos Por ello en la tienda Compraremos los nabos Que quieras vendernos Se establece por la mañana Y por la tarde Así que procura pasar a menudo Vale Una última cosilla Los domingos no aceptamos nabos Ese día en el que vine a la isla La vendedora de la que te hablé El segundo nuevo servicio Es la compra de objetos del día Son artículos que cambian a diario Y compramos el doble Y compramos al doble De su precio habitual Puedes consultar cuál es el objeto del día En el cartel que hay delante de la tienda Preguntando a ti Vale, tenemos el buzón Que es el de fuera Si vas con presas O la tienda está cerrada Puedes dejar ahí todo Vale Hay un par de cosas que debes saber Tenidme en cuenta al respecto Cobramos comisión Bien No aceptamos nabos ahí Vale Y los objetos del día Se pagan en su precio normal Vale ¿Qué se cotiza bien hoy? El banco de bricolaje es sencillo Vale Te quiero vender basura Si no te importa Quiero venderte Esto Quiero venderte esto Y esto Hecho Vale Si me dejáis Voy a mirar que tenéis aquí en la tienda Vale Tienen Las herramientas Tienen un paraguas Con un logotipo Tienen un Cañón de confeti Bien Crisantemos De estos ya los tengo Viola amarilla Viola blanca Tulipán rojo Centro de vivero Papel de regalo blanco Bricolaje para principiantes Bricolaje para expertos Tirachinas Proyecto de regadera Relatal Proyecto de vértiga Estas cosas ya las tengo Porque estas se las compré A una amiga Se las compré a una amiga En su isla Y ¿Qué más quiero hacer? Voy a comprar una viola amarilla Una Y te voy a comprar una De estas Es como que se Se responden a sí mismos Y vamos a plantarlas Ya que estamos Mira son todos majos Realmente Yo creía que Tom Nook era su padre Vale Pues vamos a plantarlo A ver si podemos Ahí Perfecto Vamos a plantar Una Viola blanca Vale Y si pasamos por aquí Plantamos una Viola amarilla Ahora necesitamos La regadera Anda mira Esta riega en área Perfecto Mucho más fácil O sea que si me pongo Aquí Riego todo Claro pero como no las tengo juntas No se riegan No se riegan Todas así Lo bueno es que parece que no se rompe Y ahora la pregunta es ¿Dónde están los árboles de huevos? Porque no los veo Por aquí ya Vale Vamos a ir aquí a la tienda De Tom Nook Que los que parecen sus hijos Tienen una pedazo de choza Que no es normal Y en cambio Él sigue viviendo En una tienda de campaña Si por supuesto No te preocupes por nada Ahora de repente En vez de una caja Y un mini golf ahí A mí te preparamos la fecha Para la pulganza más tarde Si hay que preparar los contratos Hola Llevamos una temporada Retromocionando el plan De asentamiento de Grevinium Ya tenemos a tres interesados Hay un pequeño problema A ninguno les interesa dormir A ninguno les interesa dormir A ninguna tienda de campaña Vale Pero para una sola persona No pasa nada ¿No? ¿Para el único humano del reino? Si me lo vas a hacer igualmente Me lo vas a pedir igualmente A él te diga que sí o no ¿Qué hago ahora? Vale Vale No se ha vaciado nada Llevo cuatro días seguidos Por me dar una extra Telenook Artículos especiales Gafas Tal cual Tota fusión Tota fusión Ya lo tengo realmente Y mocasín de talón bajo Es lo que tengo ya de base Vale Estos muebles Ya los he ido consiguiendo El engranaje ya puedo tenerlo No se vende el espejo Vale La guitarra me la dio mi amiga La mampara de Dino Fantasía Ahora ya la puedo tener Y realmente todo esto Lo tengo en el En esto ¿Cómo se llama? En el ¡Ay! Lo tengo guardado En el En el trastero Lo bueno es que Si has forjado algo Por lo visto O sea, si has construido algo Ya puedes tenerlo Y eso me gusta Tota aria Tota fusión Y Tota surf Vale, pues eso está bien Y a ver que podemos hacer Con esto Camisas al hoja Esto parece que no cambia Vale No le voy a decir Lo de construir eso aún Porque tenemos Muchas cosas que hacer En realidad Tenemos Tenemos que ahorrar Mira Aquí tenemos un árbol de huevos Tenemos que ahorrar Porque tenemos que darle Noventa y ocho mil vallas Tenemos que Tenemos que ahorrar También Porque mañana viene La La persona de los nabos Y a todo el mundo Le gusta Comerse un jugoso Y enorme nabo Oye Gracias Entonces Voy a ir a casa Corriendo y con cuidado No sea que tire alguna Que destruya alguna flor Que no me apetece Hay un montón de bichitos Vale Y ahora lo que voy a hacer Voy a entrar Le voy a dar Voy a recoger Los fósiles Que tenemos guardados En el trastero Que son los que no pude registrar Un momento ¿Tenemos aquí cosillas? Sí Vamos a quitarnos Todo lo posible Que tampoco está mal Vale Al bolsillo 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 Y volvemos Y volvemos A hacer lo mismo Y al museo Es que tenemos Un montón de fósiles Y peces Y de todo Entonces Si se los puedo ofrecer Antes Mejor ¿Tengo alguno detrás del árbol? Es que no lo sé No, parece que no Pero sí que me ha saltado Creo que una misión Actividad insular Cada día La isla Es una nueva aventura Contrae las jornadas Activas Que pases En nuestra querida isla Tranquilón Sin prisa Y viene un globo Por la derecha Vale Ya tengo los bolsillos llenos Mira la mariposa Que se vaya Vale Por suerte Ya tenemos Todos los fósiles Que teníamos guardados Así que se los vamos a dar No voy a recoger Esas manzanas Porque creo que ya No me caben todas Me lo voy a encontrar Siempre dormido Vale Quiero subir A los fósiles Es que si ya los tengo Me va a decir Oye Pues Ya los tienes No los fósiles Es de los más excepcionales Y no los tenemos En nuestra colección En este momento Estoy próximo A tener ese sentimiento Podrías contribuir Al desarrollo cultural Te los devuelvo Vale Te voy a hacer una adoración De un montón de cosas Y lo que se me quede En el En el bolsillo Es para vender Mira todo lo que teníamos Por favor O sea Era un cementerio Mi casa El museo está dispuesto A quedarse con todo Eh No Vamos a ver Que hemos conseguido Bichitos A ver Que le gustan tanto Ay pero que bonito ¿No? Avispa El 1 de abril Donado por Miguel Pero esto está como encerrado O O no Toda la donación Es bienvenida Museo de Greminium Nadie Nadie lo responde Esto es como que hay espacios vacíos Aún Mira la Araña Un poquito más plano ahí Pero hay como más salas Ahí al fondo Madre mía Una libélula Libélula Caballito del diablo Una mariposa tigre A lo mejor es esta de aquí Me gusta que se puedan ver Chinche Ah mira Está ahí la flor También le dicen que Chinche con rostro humano ¿Dónde está esa? Porque no la veo Esa era naranjita Abeja melífera Escarabajo tigre Ah mira Chinche con rostro humano Es que la estaba tapando yo Aquí también va a haber peces ¿Y esto? Madre mía la de mariposas Que tenemos aquí Mariposa tigre Pero aquí hay un montón De mariposas tigres ¿No? Comunes Colias Triángulo azul Mariquitas Y aquí faltan Algunos espacios Entiendo que faltarán Muchísimos bichos Porque supongo que Saldrán por temporadas Yo que sé A lo mejor en verano Sale alguno En otoños distintos Mira esto es una polilla Creo Un cien pies Y una polilla No había visto El cien pies Vale ahí tenemos Un saltamontes Una langosta alargada Es que Nunca he sabido Por qué Los llaman langostas Realmente Y entiendo que Esto será para Disecar bichos Nunca he sabido Por qué Por qué Los llaman langosta Cochinilla de arena De estas son las que Me encontré por ahí Y congresos ermitaños Que está ahí escondidito Yo por ejemplo Cuando me encontró Es un bicho He dicho Pues es un saltamontes Y supongo que Si juego algún día Por la noche Debería encontrarme Con ¿Cómo se llama esto? Con un grillo No he visto grillos Aún en este juego Vale Ahora vamos a los fósiles Que tiene pinta De ser lo más impactante Porque ya estarán montados Los que puedan estar montados Porque no sé cuántos Puede haber Vale Este está vacío Y aquí ya tenemos Unos cuantos Leucisco Globo de río No Gobio de río Y carpín Este está vacío Esto está vacío Vale Vamos a mirar primero Esta sala Y ahora ya comprobamos Un cangrejito De río No le da ni a este señor Un caballito Un pezol Una perca Carpa Yo recuerdo Haberle dado Un caballito De mar A este tío Parece que hay Tres salas Distintas No sé Si será la misma Ahí va Dios Oye Yo no le he dado Tantos veces Súper bonito Un boquerón Claro Yo le he dado Solo uno No doscientos Pero vale Y un jurel A ver Supongo que han ido Separándolos Más que nada Porque No sé si lo sabéis Pero algunos peces Son caníbales Hay otros peces Que son más agresivos Entonces Lo mismo No es buena idea Dejarlos todos juntos ¿Y esto? Me parece Como si fuera Un submarino ¿Y esto Dónde me lleva? Ah mira Tiene animaciones Distintas Eso mola Vale Pez león Es que es súper bonito Dorada japonesa Lubina Los pargos rojos El gallo El rodaballo Que son los que se diferencian Entiendo que esto Será el calamar ¿No? Vale Aquí a la izquierda Había uno más Pez payaso Pez cirujano Y pez mariposa Estos son como Los más bonitos Realmente El caballito de mar Ahí está Si yo sabía Que le había dado Un caballito de mar Vale Pues esto ya lo hemos visitado Vamos a ver Vamos a ver El de los fósiles Y luego ya empezamos A hacer todas Las cosas de la isla Por cierto He pedido Ya Tengo encargado Ya el Final Fantasy 7 El remake Así que cuando me venga Cuando me llegue Por favor Tomadlo como expresión española No como expresión latina Anomalocaris Perfecto Cuando me llegue Lo jugaré Amonites ¿Y el calamar ese qué? Que sé que el latino Puede significar Otras cosas Y tal No lo tenía pensado Mira Aquí están los Optalmosaurio Se agradecerán Las donaciones Que contribuyan A completar este fósil Plesiosaurio Arkelon Arkelon es una especie de Parece una tortuga Pero no sé ¿Y esto? Como que te cuentan Que hay un meteorito O algo así ¿No? Es que realmente Me faltan muchísimas piezas Este por ejemplo Lo tengo casi completo Me falta la cabeza Un brachiosaurio Un espinosauro Un tiranosaurus Tenemos un hechito De tiranosaurus Y no lo sabía Un triceratops El triceratops No era ese Que era como Iba a cuatro patas Uy Quetzalcoatlus No sabía que existiera El triceratops No era ese Que lleva como Cuatro patas Que parece una especie De tortuga Pero con pinchos En la espalda La variedad De los personajes Aquí realmente Están casi todos Los personajes Que te puedes encontrar ¿No? Un cerdito Un rinoceronte Este rinoceronte Puede que sea El personaje que conocemos Una especie De Mickey Mouse Un mono Un conejo Estos supongo Que serían Los que ya no cabían Ahí Megalóceros Esto es un mamut ¿No? Una especie De mamut ¿Mamut? Directamente Vale Pues hemos visto Ya lo que tenemos De museo Cuando vaya encontrando Más cosas Se las daré De hecho Me han dicho También Ahí estamos Que si te pones En los círculos Salen cositas Eso sí Voy a decorar Un poquito El museo Porque ya que estamos Le voy a poner La mampara Esa de Triceratops Que tenemos Se la voy a poner En la puerta No creo que me dejen Decorar por dentro Así que le voy a decorar Por fuera Le voy a poner En la puerta El cuerpo humano Y le voy a poner El Triceratops También tengo que hacer La También tengo que Buscar la botella Del día ¿Me han parado Dino hasta la silla? Y Un modelo anatómico No hay sitio ¿Cómo que no? Vale Ya está empujado Al máximo Ya que tenemos Esta piedra aquí Vamos a hacerlo De la pala Vale Por favor El eje Nuestros direcciones Ahí estamos Porque ya sabéis Que hay Cada día Hay una piedra Que nos da dinero Entonces Si podemos ahorrar De esa manera Mejor Vale Tenemos una misión Nueva Misiones Vale Si vendemos Un poquito más Nos dan otra misión Y con la de manzanas Que tengo Debería ir Toma otro huevo La verdad Es que con haberle Puesto A esto Yo creo que Cinco días Yo creo que hubiera Sido suficiente Porque esto Han dicho Que va a durar Hasta el día 12 Y si tiene que durar Hasta el día 12 Son Ocho días Más De recoger huevos Anda mira Si es la casa Este Has venido Siéntate como si estuvieras En tu propio gimnasio ¿Qué te cuentas? Al fin tengo algo Que me cuesta levantar ¿Mola? Y es Una vivienda Perfecto Yo tengo un sitio Para saltar a la comba Sin que nadie Sin que se me enreden Los árboles Perfecto Tengo que saludar A todo el mundo Así que entiendo Que estará por ahí La casa de De nuestro personaje Ressler Del Ressling Amparo Ah, mira Dinero Ahí está De hecho La casa de Amparo Vamos a llamar Y a ver que nos dice Y deberíamos ir también A la isla De una vez O sea A la isla No tienen cama Los pobres A la playa Mira quién tenemos aquí Se agradece la visita Simpático ¿Cómo va todo? ¿Te lo he dicho ya o no? Yo creo que no En fin Que he dicho adiós a mi tienda Mola el rollo De estar acampada De estar acampada Pero está claro Que no es para toda la vida Aquí estoy para quedarme Wesley Perfecto Si abro más veces ¿Me dicen algo? ¿Querías algo o qué? Hablemos ¿Cómo te has currado El modelito de hoy? Lo que quisiera No podría ponerme un vestido Fiesta del huevo ¿Qué se lo va a hacer? Tampoco me puede quedar Todo de vicio Hombre A mí es que A Miguel Le queda todo Maravilloso Vale Sacudimos esto Y bordeamos la playa A ver qué sale Los cocos Aquí está el señor Que hemos visto Esas olas son enormes Preparados para chicar Y se duerme Posadero ¿Quién le ha puesto sal al agua? Está borracho ¿Qué te pasa? ¿Quieres una manzana? ¿Ya está mi pizza Del chos con algas? Por favor No le pongas eso A la pizza Por tu bien La pedí por internet Hace más de una hora Un momento ¿No era pizza? ¿Dónde estoy? ¿Tú quién eres? ¿Quién soy yo? Perfecto Alzheimer Ah, espera Esa última Sí que me la sé Soy nada más que Gulliver Soy nada más Y nada menos Que Gulliver El intrépido Manero El intrépido No sé hablar El intrépido marino Que ha solcado A los siete mares Dos veces ¿Tú eres quien ha estado Dando toques todo el rato? Sí ¿Qué te pasa por despertarme? Esos sueños en las fronteras De la vigilia Me inquietan No me hagas caso Si he dicho algún disparate Mientras dormía La total ausencia De expresión de tu cara Me indica que no piensas Nada raro de mí Qué alivio Parece que me quedé dormido Y volví a caerme por la puerta Suele pasar El problema es que El resto de la tripulación Le encanta el espectáculo No te preocupes No tardará en venir En rescatarme Se echan unas risas A mi costa Pero me aprecian Solo tengo que llamarles Al resto de mi tripulación Con mi optimísimo co Pero ¿Cómo? Mi comunicador se ha roto Acá hay notificado Incomunicado Calamares con calandres Está todo el machacado Y lo peor es que le faltan piezas Tendré que esperar A que la tripulación Me encuentre por su cuenta Así suerte Podría tardar un tiempo Y solo me quedan Chascarrillos Y batallitas náuticas Para dos o tres horas más Por favor ¿No me ayudarás A buscar las piezas Del comunicador? Venga No sabes la energía Que me das ¿No te he mostrado Tanta panza cooperar? Desde aquella vez Que me encallé En el cabo caracola Lo más probable Es que las piezas Del comunicador Estén enteradas Me faltan cinco piezas Si las encuentro Estén enteradas Para que pueda Al fin reparar El comunicador No me quiero mover De aquí Sin mis compañeros Por si mis compañeros Me viniesen a buscar Conciento capacidad Para buscar cosas enterradas Estoy como Yo como para Confiar Como para no hacerlo Pues me llevo tu manzana Si no te importa Te la he dejado ahí Pero parece que no la tienes Vale ¿Y qué tal? ¿Quedo quedarle con la pala A los agujeritos Que van saliendo? Porque yo quería Que era una almeja japonesa De estas No, esto Esto no lo va a ver Ni de coña Bien No es un huevo Por fin Lo bueno es que Esto lo podemos vender Esto creo que pasa Con los saltamontes ¿Por qué hay tantos? Viene otro Otro regalo Ah, al vuelo Vale Hay que alejarse Un poquito más Lo malo es que es Del evento ¿Dónde pueden estar Las piezas del desquiciado este? Bueno, aquí tenemos un regalito Yo he visto una mariposa Por allí volando O algo Volando al menos ¿Por qué una pieza hecha de agua? No lo entiendo Estaba ideando Ideando una nueva rutina De entreno Pero en su lugar Se me ocurrió Para el bricolaje Pensé en mantenerla en secreto Pero voy a compartirla contigo Materialízalo Crec Apañado Saludos Sato Un suelo de playa tropical Vale Supongo que será como si fuera tierra O algo así O... A ver qué me han dado Es como arena Vale Nos pide Un tipo de cada Un tipo de cada objeto Que nos podemos encontrar En la playa Vale Estoy ya Al límite de objetos Así que vamos a darle Con la pala Esto Vamos a guardar Cositas en casa Hemos encontrado La... La piedra del dinero Nos falta encontrar El árbol del dinero Que a lo mejor No es todos los días Pero yo que sé Tal vez En vez de ir desequipados Vamos a ir con Con la red En estos momentos Ahora mismo Podría ir con Podría ir a pagar mi deuda Pero si viene la persona De los nabos Mañana No tengo que ahorrar Ramitas Polín Muchas gracias Por el follow Creo que escucho Algo volar Por la izquierda No puedo cancelar El disparo Es que cada vez que disparas Se gasta En tirachinas Me encanta tu personaje Animal Crossing Es un chico Se llama Miguel Y gracias De hecho El día que no va con este Vestidito Va con el otro Va súper mono Todos los días Vale Vamos a guardar Cositas Esto Las manzanas Más manzanas Más manzanas El día que me haga falta Pues las vendré Todas Pero si no me hacen falta ¿Por qué las iba a vender? Huevos Dólares de arena Vamos a cortarnos Los corales Al menos uno De cada Todo lo que sean Cosas de mar Para ver si nos conseguimos Hacer ese suelo Que hemos conseguido Nuevo El cuello Vale Y ahora que por fin Tengo trastero También debería Guardar cosas Porque tengo ahí Un libro Un parasol Y demás Que no me hace falta Uy El mueble del día Difusor de varillas Ah De estos tengo yo Una en casa De hecho Si no Tengo aquí A ver si llego Básicamente es una especie De ambientador Le pones un Es un tarrito Con agua Con agua Agua con algún líquido especial No sé cómo Llamarlo Y esas varillas Hacen que El agua se filtre Por esas varillas Y te digan Oye Vamos a dar olor Y está muy bien Sobre todo Los primeros días Porque esto huele Una mezcla entre Melocotón y naranja Y el primer día Olía tan sumamente fuerte Que estaba durmiendo Y me estaban llorando Los ojos Era precioso eso Vale Tenemos que sacudir Los árboles Tenemos que buscar Tenemos que buscar Las piezas Del móvil De este señor Sacudir todos Los árboles Al menos una vez ¿No? ¿Quién era? ¡Ándulo! Te encantaba El personaje ¿No? Voy a tener que Comprar una medicina Vale ¿Las medicinas Las venden aquí ¿O me las vende Ahora Tom Nook? Hola ¿Qué tal? Perfecto Una ¿Dónde te falta más? No Ah, arreglado Quiero vender cosas Eh, te voy a vender El avispero Y un par de manzanitas Y las langostas Calamares Mariposas Matojos Tal y tal También Porque esto ya no lo quieren Del museo Perfecto Nueva misión Haz fotos Haz fotos con la aplicación Del móvil Foto Foto Luego miraré Miraré mi cámara Mi lista de fotos Y estará hasta arriba De fotos Animal Crossing Plantar Plantar árboles frutales Caza un longicornio asiático Estos se ponían en los zocones Pesca Un leucisco Frutas Cortaleña Pues acabo de vender Un montón de manzanas Por suerte Por suerte ya tengo Cien mil Cien mil vallas ¿Qué es lo que digo? Necesito Ahorrar Porque como mañana Venga el de los nabos Y no le puedo comprar Vamos mal A ver Sacúdelo Y si me han dicho Que es como Que cambia O sea Si me han dicho Los nugs Tendo y nendo Que no me acuerdo nunca los nombres Que van cambiando los nombres Esto es como invertir Compras un montón A buen precio Supongo que en casa de Tendrás que ir a casa de amigos A comprarle al personaje diario Digamos Y decir Pues en el que más barato esté Te compro tres millones ¿Por qué? O sea ¿Por qué el botón de sacudir el árbol Es el mismo que el de Aletear? El de sacudir el El de darle con el La red Solo por esa diferencia Podría haberme evitado El comprar dos medicinas Momento No hay eso, ¿no? No hay eso Lo de los visitantes Aún Como que me da un poco igual En realidad Que sí Una Es que además No me hacen ningún tipo de oferta Si me hicieran alguna oferta En el sentido de Si uno cuesta 400 Y las otras cuestan menos Yo que sé 1800 Tal vez me lo pensaba Bolsa de 99.000 vallas Bolsa de 100 vallas Ya no me caben más vallas En la bolsa Vaya Pues te voy a vender cosas No sabía que hubiera un límite Te voy a vender mariposa Esto Y esto Y manzanas Que además es otra misión Ahí está la misión Pues vamos a ir al banco Porque lo vi en su momento Y no me cuadraba La razón de ¿Por qué este señor Tiene un esteque de banco? Pero ahora lo entiendo Digo Si puedes acumular Todo el que quieras ¿Por qué tienes esto? Vale Ballero Ingresar vallas Quiero ingresar 80.000 Con eso va bien Perfecto Ya estaba con la cerveza Aquí el señor Esto es maravilloso No hace nada En el resto del día Reventémonos una cerveza Vale Voy a sacudir los árboles De esta zona Vamos a ir por pisos Digamos Primero el piso de abajo Luego el de arriba Y el siguiente A ver ¿Qué es esto? Tobogán de elefante Perfecto El día está mejorando Este topo ¿Que me hayan picado Las abejas dos veces? Sí Y más veces Que me picarán Porque tengo que sacudir Los árboles Todo el rato Arbolito Arbolito Ramas Dinero Si veo algún chorrillo En la playa También debería Mirarlo Por las piezas Del chip De este señor Vale Y a estos Ya los he sacudido Antes Pues nos vamos A ir al lado De la derecha Sí Y vamos De arriba a abajo Vale Huevos de árbol No iban a tardar Está cogiendo ya Reanimación Mirad Hasta que no lo Hasta que no sacuda Todos los árboles Hoy Voy a guardarme Voy a no comprar medicina Quiero comprobar Si está lo de los ojos Que he dicho antes Lo de si se me taponen Los dos ojos O si pasa algo distinto A ver Voy a ponerme así Ese ya lo tengo Así que tampoco pasa nada Si se escapa Voy a mirar Si está por aquí Escondido Vale Oye ¿Ha pasado algo Con los saltamontes Hoy? Porque no lo entiendo No es normal Que haya visto Ya cinco saltamontes Distintos Olhar ¿Veas? Ya cinco saltamontes ¿Veas? ¿Veas? Oye Están ¿Veas? 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 Oye ¿Veas? ¿Veas? ¡Veas? Escucho a un lobo Y de hecho ya lo estoy viendo Perfecto Sniper que me llaman Regalos caídos del cielo Llevamos ya veinticincuenta Madre mía Vale, pero es súper fácil Más que nada por el evento este Tengo entendido que los regalos No salen tan a menudo de manera normal Vale, he visto ahí un matojito Vale, ¿dónde estás? Huevo terrestre, perfecto ¿Qué tal vamos de equipamiento? Porque no lo estoy mirando y de repente me voy a quedar sin espacio Que es lo que me pasa siempre Mira, aquí tenemos el árbol del dinero Una bolsa de mil vallas Vale, diez mil Esta es la bolsa de diez mil vallas Y la enterramos Parece que pierdo dinero, pero no Un momento Porque luego en teoría crecen árboles Que salen como igual que las frutas Pero sale dinero Lo único malo es que no parece que puedas escoger ¿Dónde quieres ponerlos? Me encanta que nadie Nadie haya pensado eso de Privar de la De la libertad de estos bichos ¿Qué más da? Dale es con la red Vale Vamos a pescar algún pet Porque aún no he pescado ninguno en este día Bueno, sí he pescado un calamar Ni un huevo Ya tardaba en salir un huevo Pero bueno Estoy comprobando la playa Por si hubiera chorrillos Como este Que entiendo, vale Si eres un animal Si eres un animal Como una almeja japonesa De estas Vale, es normal que echen chorrillos Pero un chip Eh ¿Y esto? No me hagas esto Que estas botellas son diarias Neptunia Me voy a quitar El matojito Y vamos a ver Que tenemos Una botella llena de alegría ¡Yupi! Aquí tienes un proyecto de huevo Para ti Soli Bien ¿Qué será? ¿Para qué servirá? Es un misterio Recoge huevos para fabricarle No sabrás De Cótico Nehal Vaya caza del huevo Vale Entiendo que todas estas recetas Luego se quedarán guardadas ¿No? Después del evento ¿Dónde está la valla? La valla son huevos Y ya está Vale Pues voy a volver Eh No sin antes Ay Que la he visto No sin antes Esto Viene despacito A ver si salen más chorrillos Porque a fin y al cabo Entiendo que el juego este Se irá descargando Digamos que Cuando tú no estás viendo Todo esto Se deja de cargar Y sé que hay peces Y todo Pero no puedo recoger más Ni siquiera esto Del tirachinas Que está viniendo Este globo Que me gustaría Eso de allí Lo voy a intentar recoger Y si es un huevo Tal vez me lo pueda quedar Si no voy a tener Que quitar cosas Es un regalo Ah mira Pues es que me dejan Por cierto Esta bolsa de mil vallas Me la puedo quedar Globo caza en el huevo Set 1 Madre mía Tengo un set 2 No Me han dicho que hay diferencias Entre Qué globos pueden O sea Qué globos son Y cuáles Que llevan Cada uno Pero la verdad No me acuerdo Las almejas japonesas Y todas estas cosas Se las puede quedar Porque no lo sé Vamos a mirarlo Tal vez las quiera No lo sé Hola Ya como es por la tarde En el juego Ya me lo cuenta Ya aparece de eso Vale No quiere nada Ya me cuenta Este personaje Como que ya está despierto Porque ya es por la tarde Está atardeciendo Y tal Y ya quiere el juego Tenerlo ahí Vale Pues para vender Tenemos que vender Hola Eh Vender ¿Qué te voy a vender? Esto La almeja Me la voy a guardar El cienpiel La mariposa El bicho Creo que ya Anda mira Tenemos un fósil Y no Se me ha olvidado Decirle que lo examine Vale Pues vamos a llevarlo No le pido Una medicina Porque aún Me queda el piso De arriba Hola Te vengo a molestar otra vez Quiero que se mire Es un fósil ¿Qué tengo aquí? Acantostega Aún no lo tenemos Para el museo ¿Quieres que te cuente algo Respecto? Sí Venga ¿Por qué no? Escucha con atención Antes de los dinosabores La cantostega Fue uno de los primeros anfibios Por su proximidad Genética Con los peces Todavía tenía gallas Y membranas Perfecto Interdigitales Es Entre los dedos Dejaron atrás el mundo Que conocieron Y se aventuraron A tierra firme ¡Qué valientes! Actuar sin saber Lo que hacer Es valor e imprudencia Y eso es todo Lo que puedo contarte ¿Ah que sí? Venga No Vale Pues vamos a casa Todo esto Lo voy a guardar Y voy a poner aquí Un tobogán Ahí Un momento No ¿Puedo subirme? No me deja Hubiera sido un puntazo La verdad Y sé que hay un globo Vale Vale Me faltan dos piezas más Así que vamos a intentar Buscarlas Mira Aquí otra me ha echado Un chorrillo Vale Y vamos a entrar a casa Y vamos a guardar Las cosas Que al final Se me ha olvidado Guardarlas En el momento En el que vea Que tengo seis tipos De cosas marinas Distintas Podría construir El suelo este Arenoso Que me gusta Trastero Trastero Más trastero 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 Aquí una selección múltiple No estaría nada mal Tampoco A no ser que yo Límite en el trastero De objetos Que de momento No hemos llegado Tal Ordenar 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 fábrico No Por uso reciente Tampoco Por tipo Tenemos Cinco tipos distintos Almejas gigantes Cauri Coral Dólar Y Neptunia Nos falta uno distinto Que es El ermitaño No El dólar de arena No No tenemos dólar de arena Dólares de arena Pues nos falta Uno distinto En cuanto tengamos Ese distinto Va a ser maravilloso Tener un suelo Que parezca arena Vamos directos a la playa A ver si nos aparece Y puede que sea este Ahí está Es que así ya nos libramos De esto Hola Toma No me digas Si encuentro las piezas Sí Y ya ha montado el móvil Ahora que todo está en su sitio Conectado A ver Vamos a ver si el cacharro Puede enviar un mensaje Atención tripulación Soy yo Vuestro compañero Que se ha visto Desbordado por los acontecimientos No ¿Lo pilláis? Sí Me ha vuelto a pasar ¿Podéis recogerme? Os envío mis coordenadas Cami corto ¿Has otro arreglado? Eres el mejor No sabes cuánto me has ayudado Espero poder agradecerte Lo que más he vivido Voy a abrir el buzón En los próximos días Te voy a enviar algo Que te hará zozobrar de la emoción Estoy salvado Ahora solo me queda Pasear por aquí De aquí para allá Durante unas horas Para matar el tiempo Vale ¿Me deja recuperar el globo Que viene por aquí? Vale, está ya al fondo Tenemos una misión nueva Que ha sido esta Los naufragos Los naufragios de Gulliver ¿Qué pasa? Va a naufragar más veces Pues nada Nos vamos a la parte alta De la isla Empezamos desde la derecha Que la tenemos aquí al lado Uy Y además así podemos aprovechar Para darle esta piedra Ay no, que me, que me Ya lo he hecho mal Pero bueno A lo mejor me da tiempo No, no me ha dado tiempo Hacerlos todos Pero bueno Vale Nada Nada Esto más que nada Es porque Pueden salir varios objetos Entonces No estaría mal Recogerlos Y espero que no se me rompa La raid Ni la pala Mientras estoy haciendo Todo esto Porque la voy a venir ¿Estas se pueden recoger ya? No Y se me escapa No podía fallar Una monedilla Hay una piedra Ahí debajo Puedo bajar A ver si tiene algo O O está de atorno No, mira Se puede bajar Pero no parece Que tenga nada A lo mejor Para pescar Supongo Si vienes aquí Con un poco de cebo Este creo que no se lo he dado Me ha atrapado Un oruga de bolsón Me subyuga Qué emoción Vale Bichos a mí Como dijo La antocha humana Vale Vale Esta isla aún tiene Parte que visitar En este piso Más dinero Me encanta que caiga dinero De los árboles Si somos Siete personas Quiero dejar que me piquen Los árboles Anda, mira Pues ya lo sabemos Nos desmayamos El aguijón en el pajar Que te piquen las avispas Duro una barbaridad Pero si encima te pican Dos veces Aunque mira el lato bueno Te has ganado unas millas Por eso Espero que tengas medicina a mano Voy a comprarla ahora mismo Ya sabemos Ya sabemos Qué hace Qué hace eso Y además No viene bien Para vender flores Y matojitos Pues ya se empieza a hacer de noche O sea Este día Fuera Se nota que es de día Y yo que haga esto Sale algo de luz Pero sigue pareciendo Que estoy oscura ¿Qué te voy a vender? Un par de flores realmente No voy a hacer mucho más 250 vallas Como estas Todo esto se puede comprar La batidora El tigre Y tal Pero No me interesa No me parecen bonitos Suena batidora Con zumo de fresa Sí Nada más Ya nos vamos Medicina Perfecto Arreglado Además es que se le abren Los dos ojos Si vas con un ojo picado Va con el El ojo medio abierto En el otro ¿Dónde está el museo? Aquí Buenas tardes Es que además Se me quema la imagen Se me quema la Se quema la cámara Si me pongo así Entonces es un problema No es capaz de pillar Si quieres Mucha luz O mucha oscuridad Entonces Vuelvo en un segundo Vamos a hacer esto Que es Encender la luz De la habitación Cerrar esto Y ya parece Que tengo luz Y que no vivo En una cueva Vale Toma un bichito Que te gustan a ti mucho Uy ¿Por qué tengo que sufrir tanto? Los invertorados Me dan un poquito De repelús No, no me lo cuentes Anda Que parece que te va a dar un ataque Es que siempre Le va a dar algo Cada vez que le doy Un bicho A este pobre Pero yo se los tengo que dar Por fines del museo Digamos Vale Hemos atravesado Eso Tenemos que subir Y donde esté Ese vejero Es avispero Ahí es donde me he quedado Ya sabemos lo que pasa Si me has picado dos veces La pillé Y sin mi nada Es curioso Porque Le falta calidad Al Al avispero Es como que se le notan Los bordes De como está moderado Vale Más ramitas Oye ¿De dónde ha salido todo esto? De repente ¿Qué ha pasado? De repente Que yo tenía todo esto limpio Yo creo que tenía todo limpio No sé ¿Cuántos llevo ya de matojo recogido? Llevo 35 Madre mía Los mapaches Se van a correr Pero vamos Perfecto Un pez en el lago corazón El problema es que aquí no hay corriente Entonces no se va a mover la caña Me guste ¿O no? Lo voy a apuntar ya en esta dirección Porque creo que va a cambiar de... Va a mirar este lado En algún momento Venga Venga Ya lo he visto Toma Este es nuevo Ah no Una carpa Viene un regalo Desde la derecha Mira Aquí lo tenemos Lo único es que tenemos que esperar a que venga Un poquito más Y lo tenemos Venga Sigamos acudiendo A todo esto llevo una hora Para hacer los objetivos Y los objetivos diarios Y yo creo que no llevo Ni la mitad Lo de hablar con todos los personajes Creo que ya lo he hecho Hoy Hemos hablado con todos los personajes Nos hemos recorrido a la isla Hemos conseguido las botellas Estamos acudiendo todos los árboles Debería cortar leña también Pero uff Es demasiado Me da pereza por un lado Y por otro veo que me voy a cargar las hachas Pero me voy a cargar como 3 o 4 hachas Lo bueno es que en teoría Puesto que ya he sacudido los árboles No deberían caer mis abejas ¿No? O sea no ahora mismo Sino cuando ya haya sacudido todos los árboles Y me pongo a cortar leña Ya no debería No debería aparecerme una avispa Algo más por aquí Es que no lo veo Ya vuelvo a escuchar otro regalo volando Estoy más o menos al tanto Pero no sé si va a salir más abajo o más arriba Por lo visto lo que decía Los huevos pueden O sea los regalos que vengan De estos globos Pueden variar Y depende de los globos Depende del color de los globos Hay como 5 globos distintos En los que pueden venir estos Estos objetos Ya escucho otro Oye por favor Es que mira dónde está Va está más abajo Me vas a dejar sacudir ya todos los árboles Que aún me he quedado en piso Vale ese ya lo he hecho Si lo que son huevos Ya tengo todo realmente O sea aquí tengo Dos tipos distintos de huevo Tenemos un montón de hierbajos que vender Tenemos bichos Los que me acepte Pues me los ha aceptado Vale ¿Lo has visto? Vale Ahora sí que lo he visto No sé Algún parchecito Para llamar la atención Más a los peces No estaría mal Un cangrejo de río Vale Este ya lo tenía El problema es que hay mucha gente Que le ha cambiado la hora Al juego Para hacer todo mucho más rápido Y como que no me hace tanta gracia eso No sé Prefiero disfrutar de esa experiencia De ir por días Es como un Star Diwali Que te pones a Plantas Plantas algo Te dice Va a durar 14 días En hacerse por ejemplo 12 14 15 Hay muchos días Hay mucha variedad de días 6 8 Puede haber de todo Entonces Si tienes que esperar Esos días Espera esos días Lo bueno es que no va por tiempo real Entonces tendrías que esperar Esos días sí o sí Dentro del Dentro del juego Como que el juego Te obliga en esa manera Sin embargo aquí Pues pasa esto Que la gente Cambia la hora del juego Y ya dice Toma Y ya estaría Yo llevo 4 días Y los días que he ido grabando Pues eso Lo he dicho Digo Este es el día 2 Día 3 por la mañana Por la tarde Dependiendo de como me haya apetecido jugar O si he tenido tiempo de jugar Porque no todos los días Tengo tiempo de jugar Hay muchas cosas que hacer Aunque no lo parezca A pesar de estar en cuarentena Encerrado en casa Que por cierto Para vuestra Suerte o desgracia Si veis estos vídeos Nuestro presidente del gobierno Ha dicho Que va a aumentar la cuarentena Dos semanitas más Así que me quedan Aparte de hoy 22 días más De encierra en casa Así que Voy a tener más tiempo de jugar De estudiar De hacer ejercicio En cuanto pueda De jugar al LOL Ranked y tal No les enseño las partidas en Ranked Porque juego con una amiga Que no quiere Que no quiere Salir Entonces No quiere salir en internet Entonces yo no la voy a forzar A decir Oye Sal No No tiene razones No hay ninguna razón Para forzar a nadie A hacer nada que no quiera Vale Pues ya hemos recorrido Toda la isla ¿Hay algo por aquí para recoger? ¿No? Vale Pues ahora que ya hemos hecho Absolutamente todo ¿Qué más tenía que hacer? Comprobar la papelera de reciclaje Que es la caja que hemos visto Buscar en la playa para recetas Comprobar a ver si nuevos Nuevos Isleños Completar Las millas Las misiones de las millas Regar el agua Golpear cada piedra Lo tenemos Sacudir cada árbol Conseguir y vender Todas las conchas del mar Todo lo que estamos Guardando en realidad Buscar el lugar dorado Para plantar un árbol Del dinero Cabar todos los fósiles Disparar a los regalos Irse a pescar Hacer caza de bichos Hacer caza de 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 conchas Digamos realmente Porque como hay Hay esto Hay cangrejos ermitaños Plantar flores Plantar árboles Y buscar En las aldeas Y buscar en las casas De los aldeanos Para ¿Cómo se llama esto? Para nuevas recetas Mira ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo no le ha dado eso? Explícamelo, por favor Mira, mira, mira Esto es de los buenos Vale, a ver qué es Set the picnic Vamos a ver qué tenemos A ver cómo se hace Un set de picnic Y pétalos de cerezo Con diez pétalos Míralo Pues pesquemos Adiós Adiós Oye, el rodaballo Es demasiado grande No es normal No es normal Que un pez Sea tan sumamente grande La almeja japonesa No la tengo A lo mejor es esa La que me hace falta Para hacer el El suelo Playero Este Vamos a verlo Un momento Creaciones Vale, podemos mirarlo así Más rápido Peine de Venus Caracol de mar Dólar de arena Coral Almeja gigante Y Kauri Parece que la almeja japonesa No es lo que me piden No hay ningún otro aquí Es que el rodaballo Y todas estas cosas Si las puedo vender Mucho mejor Vale, este kite Ya lo tengo también Vale, pues voy a quitar La almeja japonesa Que me da bastante igual Vale Vale Parece que estas las tengo Si me salta alguna distinta Cambiamos La bola de arcilla Es que siempre tengo Una bola de arcilla Para nada Dime que es un huevo Vale, vamos a cambiar Vamos a dejar aquí El avispero Miramos Miramos que regalo es Tocador de la caza del huevo Esto es como un espejo ¿No? Vale, vamos a comprobar Si le podemos dar algo En el museo Y con las millas Que tenemos en realidad Podríamos irnos a Alguna isla A comprobar Vale Pues no tiene nada Como no tenemos nada Todo lo que tenemos Lo podemos vender Lo único malo Lo único malo es que le he dado Bastante uso A las herramientas Y tal vez se me rompan Allí No lo sé ¿Por qué he venido aquí? Si aquí no tienes nada Es que es la papelera de reciclaje ¿No? Me dieron una papelera Pero no sé si esa papelera Es la que necesito No sé si es la correcta Digamos A pesar de que parezca Que es de noche En el juego Aquí son las siete Seis y pico de la tarde Tampoco es Tampoco es tan tarde Vale Pues te voy a vender Voy a ir guardando Las cosas del mar Hasta que pueda Hasta que pueda hacer La receta esta Que quiero hacer Es que me interesa Sacudir el resto Sacudir todo el Todo el mapa Son diez mil vallas Está bien Vale Vamos a ir al toco Un momento Por si hubiera algo No No hay nada Esta papelera No es De comprobar ¿No? ¿Me des algo de algo? Anda Mira Que puedo tirarlo Pero no quiero hacer eso Vale Esto lo voy a quitar Porque no me interesa No queda tan bonito Como parece Vale No entiendo Por qué estaba apagado Dejar Tras cero Punto Que no quería guardar No quería tirarlo Más tras cero Más tras cero Banco plegable de picnic Fuera Fuera Más ramitas Fuera Los cauris La almeja gigante Creo que ya está Tenemos Un, dos, tres, cuatro, cinco Por tipo Un, dos, tres, cuatro, cinco Tenemos veintiocho pétalos Podríamos hacerlo Del picnic ese Y los huevos terrestres Salen muy poquitos Parece que salen muchos Pero luego no salen tantos Y tengo aquí ya Cincuenta y cinco De manzanas Tal vez debería vender alguna De hecho Vamos a vender Cuarenta No es un mal número Esto Lo voy a sacar Y quiero descubrir Cómo se vende O sea Cómo se vende No, cómo se envía Porque me gustaría Descubrir cómo se hacen regalos Amigos Mejores amigos En línea no Enviar un mensaje Vale Tengo que activar La comunicación Enviar un mensaje Ah, no No quiero hacer eso Vale Te voy a vender Una mariposa Y cuarenta manzanas Y eso de los gatos Se lo voy a regalar Porque a ella le gustan los gatos Quiero venderte algo Quiero venderte mariposa Y cuarenta manzanas Perfecto Ahora tengo que ir al canjeador de millas Y decirle que me compre Que quiero comprar uno de esos Ay no Tengo que comprar papel de regalo Para envolver eso ¿Cómo se hace esto? Papel de regalo blanco De uno a uno De uno en un lote Pues quiero comprar uno Y me han dicho Que lo que hoy se vendía Era el banco de bricolaje De madera O algo así Banco de bricolaje Es sencillo ¿Puedo hacerlo? Porque no sé si lo tengo Esto parece un banco de bricolaje Banquito Y el banquito sencillo Con hierro y tablas rígidas Podemos crear unos cuantos Vale Vale a ver Menú ¿Dónde está el papel de regalo? Envolver Una torre para gatos No lo quiero abrir Pues ahora nos vamos A la otra isla Reventamos el hacha de hierro Destruyendo a la otra isla Totalmente Hola ¿Qué tal? Canje armillas Es que son feísimas todas Lo siento Pero Si a alguien le gustan Lo siento Pero es que me parecen feas Vale ¿Qué quiero hacer? Irme A ver si encontramos algo nuevo En la isla Esta piedra ya la he hecho En serio Me gustaría tener todos los árboles Del dinero juntos Pero no sé cómo Cómo tenerlos Tiene un expositor con postales Le puedo enviar a A quien quiera Por doscientas vallas ¿Sabes que es posible Enviar postales A los amigos Con los que hayas jugado? Ahora que ya nos hemos quitado De encima Esto de encima ¿Quieres volver a enviar? ¿Quieres enviar a Si ¿Quieres enviarlas? Empieza por decirme A quien A un amigo ¿A quién se la enviamos? A Isu Y le voy a mandar Esta Ay no Revisar texto Y se lo voy a poner así Es lo más horrible Escribir aquí Pero vamos No Y ya estaría Ah no Hay que añadir esto Siempre al final Vale Con regalito Ahora se te queda poner El módico precio De doscientas vallas Estableciendo La conexión Internet Enviando La postal Listo Enviaremos la postal Lo más pronto posible Gracias por confiar En Dodo Airlines ¿Me haces algún tipo De logro? No tengo nada En serio Bueno Pues me voy a hacer Un viaje Quiero salir De viaje Sí Usaré un cupón Sí Pero tengo todo A ver si nos encontramos Alguien nuevo Supongo Supongo que haré un viaje Y ya está Porque también llevo Una hora y tres cuartos Te deseo un vuelo agradable Siempre que Que intentes viajar Hazlo con tal Voy a hacer Voy a hacer que deje de estar bloqueado El móvil Para ver si le llega el mensaje Bien Hemos llegado a nuestro destino Salos y salvos Hermaneceré aquí Con nuestros motores listos Para despegar Porque no sea necesario Ven a verme Si necesitas herramientas O quieres emprender Un viaje de vuelta ¿Son amarillas estas flores O son naranjas? No lo sé Pero estoy viendo muchas Nada Me voy a llevar Solo los brotes Vale Es como Totalmente floral Esta isla Ah no Hay manzanitas Pues al Ya tardaban Ya tardaban No No voy a dejar Un solo árbol aquí Hay un personaje Allá arriba ¿Qué eres? No lo veo Pero me gusta Lo que hay en el agua Que no sé lo que es tampoco Ay Dios Es como si estuviera muerto ¿Qué le pasa ¿Qué le pasa al pobre? No sé qué eres Pero quiero uno Quiero uno de los tuyos ¿Se puede pescar así ¿Se puede pescar así? ¿Cómo va el tema? Es que no sé si se pescan Pero a ver Entiendo que si están en el agua Hay que pescarlos Ahora iré a por esta persona Ahora iré a por esta persona Ahora iré a por esta persona Porque a mí me gusta Vale Vamos a dejarlo ahí Es que cuatro peces El bicho ese Que no sé lo que es Por favor Es que no sé ¿Qué es eso? Oye Que lo estás tocando ya Es que se va en esa dirección Entonces no sé Si lo está mirando No puedo moverlo más No, no Es que no lo pilla Pues a ver Un huevo terrestre Que tengo que darle Con la red No puedo darle Con la red No sé Voy a darle a los peces Estos A ver qué son Porque no No entiendo Por qué hay cuatro tan cerca No he visto uno Perfecto Perfecto Supongo que tendré que tirar O algo así Para que se acerque O no sé Dudo que alguien Quiera una piedra Tú no sabes El precio Que tengo yo Estas piedras Con lo que cuesta Conseguirlas después A ver si puedo Darle con la red A este De que está tan cerquita Es que no me deja Es que no me deja Bueno, vale A lo mejor si subo Puedo pillarlo No lo sé ¿Qué quieres? ¿Ah? ¿Qué te recibe? Yo quiero Vale, vale Pues lo dejo ahí 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 Es que veis Estos peces Automáticamente Tienen ya Magnetismo Prácticamente Y nosotros Dicho eso Tengo dos botas Puedo hacer con eso Ya el par de botas Entero Que me han traído Un bollito Básicamente Me han traído Un bollito Lo único Es que quema ¿Puedo quemar? Sí, quemo bastante La isla De las piedras Hola La cadávera andante ¿Qué tal? Coco loca No espero Tener compañera Esta isla Soy Coco loca Perfecto Voy a hacer Una pauta Esto Voy a avisarlo Así ¿Tú eres Miguel de Gavirio, no? Sí Es tan bueno de viajar Que nunca sabes Con quién te vas a encontrar Toin Toin Necesitaba viajar Para salir de la rutina Y ver las cosas Con perspectiva Últimamente No estoy contenta Con mi vida Y no sé por qué Vendeme la isla ¿Quieres que me mude Premillion? Vaya Qué caprichoso Es el destino ¿Sabes que hace poco Llamé a tu isla Para ver si aceptan Nuevos residentes? Solo quería informarme Pero este encuentro Es claramente una señal Una señal Para que dé el paso Y empiece una nueva vida En Gavirio Gracias por abrirme los ojos Flor Agregue las maletas En cuanto llegue a casa Perfecto Tenemos un nuevo turista Nuevo turista Que se va a quedar En nuestra casa Bueno, nuestra casa No, nuestra isla ¿Puedo tirar la caña Desde aquí? A ver si le da Por agarrarla No sé Esto Voy a mandar una foto Para avisar ¿Qué es esto? Debería ir con Esto Por si acaso Que aún pueden salir Avispas aquí Primero vamos a sacudir Todos los árboles Y después de sacudirlos Los talamos Vale Un mueble nuevo ¿Qué es? Una silla de jardín Vale Ay, no quería eso Bueno Ya lo vendré Y ya tenemos todos Ha salido un montón De hierro Vaya El brote No quiero el brote Pues dejo Los palitos Ahora Suplantalo Por ejemplo Y ya puedo recoger cosas Y ya puedo recoger cosas Con esto Anda, mira Han salido más garrapatas Se tienen que dar con la red Una chincha acuática gigante Que se chinche Y no se soliviante Uy, que no puedo llevar más cosas Tiro al avispero Pero sin dudarlo Vaya Debe ser que ya no se stackean más Dime que es un huevo Es un huevo Se puede acumular Si lo bueno es eso Que podemos acumular cosas Hasta cierto límite Vale Vamos a pescar El pez pequeñito A ver si podemos Ya Un tic Y me da una lata Pues voy a quitar el dólar de arena No te rompas No te rompas No te rompas Vale Y vamos a cortar todo esto No Tenemos que poner La red Y quiero Este hacha A ver si la conseguimos gastar Nuevas millas Nuevas millas Pues llevarme maderas rígidas En serio A ver que sale de aquí Este micropez No No Aquí tenemos otra Chinche de estas Sé que no Sé que no me puedo llevar más cosas Pero vamos a cambiarla ¿Te acuerdas de mí? Sí, claro Te suscribiste ayer Si estuvimos hablando Creo que fuiste el que dijo Que le iba a dar un algo Si Que le iba a dar un ataque Si seguían Si seguían saliendo los huevos Ábales por aquí Ábales por aquí Yo me acuerdo de la gente Normalmente sí A no ser que haya pasado Mucho, mucho tiempo Vamos Ahí Vale Y si nos ponemos justo aquí En el centro Con la pala Nos podemos llevar Esta piedra completamente Lo malo es que Sea de madera Está en un mal sitio No ha salido eso Solo por No ha salido solo el El octavo objeto Porque está la madera puesta ahí No Vale Y la red No sé a que salgan cosillas Es que no sé lo que es Es el problema Caracol de mar Tengo de esos En casa Para hacer el suelo Es que el problema Es que el problema es que no puedo ver esto Peine de Venus Carandola Coral Almeja gigante Kauri El problema es que no puedo saberlo Pero bueno Ya me saldrá alguno Vale Vale con todo esto Ya hemos Ramplado con Absolutamente Toda la isla O me he dejado algún árbol Allá arriba Me los he dejado Allá arriba Pero no sé Me pica la curiosidad Que es este pez Después de este pez Me voy Vaya Pues nos vamos Es que si son pececitos Súper chiquitillos Pueden salir cosas especiales Vale Tiramos demasiado grave A este señor ¿Eh? Una piedra Vale Quiero volver a casa Sí ¿Qué? Vale Vamos a probar el bollo Que me entra ahí Está bueno Está bueno Lo primero al museo Lo que podemos dar Lo damos Hola Hola ¿Qué tal? Donación Si le doy las dos ¿Qué me dirás? Vienes bien cargado Hombre Solo te he dado dos No hace falta que saques lo que llevas ahí Algunas ya están repetidas Vale No Te puedes quedar con el resto Voy a guardar la chinche Porque me parece que es algo poco común Así que Si no Ya se la guardaré a algún amigo Vale Tiri 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 Vale En orden Huevo Huevo Más huevo Madera Más huevo Las piedras también La arcilla también El hierro Bastante fea El huevo también La lata Las botas Y el resto Lo puedo vender Así que Vamos a sacar La chinchilla O sea La chinchilla Esta que nos han dado Que nos sobra La voy a dejar aquí Colocada Escondida Y el resto Hay que venderlo En teoría Hay una receta Para hacerse la medicina Por tu cuenta Sin tener que comprarla Pero yo no la tengo Vale Y el resto Me lo he quedado Es que tampoco Le quiero decir Que me A Tom Nook Lo que puedo hacer Quiero mirarlo Por si acaso Pero no quiero Que me ponga Otra deuda No quiero que me la pongan En el sentido Que no tengo Para pagar la mía ¿Qué hago ahora? Deberíamos empezar Por construir un puente Me preocupa perder terreno En el que se puede Acceder fácilmente Un puente serviría Para acceder A nuevos terrenos Identificables Así que me gustaría Que construyeras La base del puente Con tus habilidades De bricolaje También quiero Que busques un lugar Para construirlo Ahí me dan Las instrucciones Para hacerlo Te acabo de enviar Un proyecto Para el kit De un puente Ya lo tienes En tu rucófono Cuando tengas listo El kit del puente Encuentra un buen sitio Para instalar el puente Y venir a hablar conmigo No estaría fácil Así que si tienes algún problema Yo puedo darte algún consejo Vale Inauguremos algo ¿Te apetece participar En una ceremonia? Tenemos muchas cosas Que celebrar Es un momento de alegría Para nuestra isla ¿Qué ceremonia quieres participar? ¿En la de Mininook? Excelente Vamos a empezar ¿A que sí? Pues tenemos dos fiestas Supongo Lo mismo Ese árbol en medio No queda bonito Pero bueno Greminium era una isla desierta Con un poco más que árboles Y ríos Ahora se está convirtiendo En un pequeño paraíso insular Gracias a los esfuerzos De todos vosotros Quisieras pedirles A Tendo y Lendo Que en representación Del nuevo Mininook Digan unas palabras Adelante Gracias Con vuestro apoyo Al fin hemos conseguido Abrir una tienda en condiciones Está mucho mejor Lo que dije yo en su momento Que nos pidieron unas palabras Y yo dije Unas palabras Literalmente Mi hermano Y yo trabajaremos como mapaches Para ofreceros El mejor de los servicios Gracias a los dos Sí Me refiero a Miguel Me refiero a Miguel Que se preparen Que se preparen para pulsar Círculo Bueno Para prosperidad De Greminium Para celebrar Nuestro Mininook Viva Me encanta Me encanta que la gente Se aplaude De la tripa Así damos por concluida La ceremonia Que todos lleguéis bien a casa Vale Vale Un momento Vale Y ya estaría Y vamos a inaugurar Una nueva Un nuevo edificio Que va a ser el museo Me acabo de dar el kit Para un puente Que pide Vale Estacas Arcilla Estacas, arcilla y piedra Vale Pues esto lo tenemos en casa Podemos hacerlas No pasa nada Un bollito Un bollito rico Inauguremos algo Queremos tener una apertura Del museo de apuntas Venga, vale No sé que me ha pasado Al whatsapp Que ya no me salen Las ventanas emergentes Y eso me fastidia Bueno Quisiera dar comienzo A la ceremonia De inauguración De nuestro museo Ya tendo y nendo Ya no salen Que les de por saco Se aplauden en la tripa Soy el único personaje Capaz de aplaudir Cremenio Era una isla Desirta Un poco más que Armar Carrillos Es literalmente La misma frases Eso es como Insert nombre Insert vienda Y nos vemos en el próximo museo Y nos vemos en el próximo museo Y nos vemos en el próximo museo Espera, es que literalmente son los mismos. Y vuelvo a ser un galgo. Perfecto. Por la prosperidad de Greminium y para celebrar nuestro nuevo museo, ¡viva! Yo que sé, vamos a hacer una captura, ¿no? Así damos por concluida la ceremonia. Que todos lleguen bien a casa. Creo que no me haya podido llevar tablas rígidas, por esto ha estado un pelín mal, pero bueno. ¿Qué tenemos? Hemos vendido todo, hemos comprado todo lo necesario. ¡Tu padre! ¡Desgraciado! ¡Algo te mata, pumba! Dime cositas. He visto que has tonificado tu tienda y que ahora esta es una casa, perfecto. A lo mejor me pasa un día estos para ver cómo lo llevas. No te descuides. Vale, pues vamos a intentar mirar a ver si está... Si está Amparo construyendo algo, porque por lo visto si está construyendo algo, le puedes decir... ¡Oye, qué tal! Sí que te tomas el pie de la letra como lo de tu casa, ¿no? Pues yo encantada, simpático. ¿Alguna novedad? Sueño con cosas muy locas, pero el otro día ya fue lo máximo. Resulta que yo estaba vestida de forma rara, en plan tonos pastel y tal. De repente me ponía a pelearme con un cocotero y así, rollo salvaje y total. Pero lo más flojo es que al golpearle empezaba a soltar huevos sin parar. ¿Tú qué crees que significa que los cocoteros se rebelarán contra nosotros? Fijo que no. ¡Hombre! Los cocoteros no, pero los manzanos están soltando huevos. Vale. Aquí está el hombre papagayo este, ¿cómo se llame? Y sigo mirando las playas por si sale otra vez el hombre conejo este que os dije. Pero bueno, no parece que salga. Voy a mirar si se puede hacer lo del suelo arenoso y lo voy a dejar ya por aquí. Llevo ya dos horas y cuarto que esto va a sufrir YouTube para subir todo esto. Pero vamos... Vale. Bolsillo, 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 bolsillo y bolsillo. Ahora, ¿tenemos seis? Tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Ah! ¿Qué nos falta? Vale, lo podemos comprobar al menos. ¿Dónde está el suelo arenoso? Nos falta un peine de Venus. Y un caracol de mar. ¿Estás de coña? Pero... Uno, tres, cuatro. Neptunia. Dólar, cactus, tal. Pues lo voy a seguir guardando. Espero que os haya gustado el vídeo. El episodio de hoy. Esto va a ser el día cuatro. No voy a poder hacer mucho más. Y nada, nos vemos en otros directos. ¡Chao!